Un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Las gradas de Maracaná están bañadas de color, como de costumbre. Ruenan los acordes del himno nacional de Brasil. Una actuación elegante y ahora llena la réplica. Maracaná 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 Un partido que solo tiene el amistoso el nombre. Cuando existe una rivalidad tan intensa como esta, tan intensa como esta, es bastante complicado dejarla atrás aunque les apuestan en esa rivalidad. Que nadie se deje engañar por lucha ante ese partido. Esto va a ser toda una batalla como viene siendo habitual. ¡Viva! 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 Ya que los defensas rivales opinan igual! ¡Viva! 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 Se quedó sin espacio. ¡Viva! 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 Llegó el pase que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada... ¡Viva! Y va al centro. Ha conseguido despejar la bola. Lo censo. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. La juega hacia la derecha. Tiene un disparo claro. Cambia el juego a la izquierda. Lucas Paquetá. Juega hacia la banda. Tiene vuelve el balón al centro. Pase a la banda izquierda. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Manda el quinto pino. Balón para arriba. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Busca una buena jugada. Casemiro quiere jugarla rápido hacia adelante. Contragolpe perfecto. Tiene vuelve el balón al centro. Y solo, solo pasaba unos instantes. Y solo, solo pasaba unos instantes. Bueno, saludo. Lucha encarnada por el balón. andojas. Y solo, solo, solo. Tenemos un saludo. Y solo, solo, solo. Y solo. Y solo, solo, solo. Lucha encarnada por el balón. Y solo, solo. Consiguen abrir el marcador Es impresionante como ese gol ha provocado el delirio en la grada Ahora los jugadores se van a contagiar seguro de esta energía Martínez La manda arriba ¿Conseguirá recibir ese balón? La controla Messi La controla y tiene espacio Está hecho un mago del balón Puede buscar un compañero dentro del área Argentina vuelve atrás Se hace con ella Lucas Paqueta Neymar Balón en largo Recibe el balón en una buena posición Dentro del área Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco Al final todo ese esfuerzo dentro del área ha acabado en nada Decide mandar hacia adelante La manda bien lejos para alejar el peligro Busca una buena jugada ¡Fuedo! ¡Fuedo! ¡1 a 1 Through the Front! ¡Fーい! ¡Fuuj! 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 ¡Fuuj 2! Retrasan el balón y vuelven a empezar Pero sí, está haciendo un buen esfuerzo defensivo Como era de esperar por otra parte además No es buen momento para que el rival saque oro De cualquier espacio que le deje Un pase realmente fuerte hacia arriba Pasa en profundidad a Messi Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido Argentina trata de crear juego ¡Mira! ¡Se ha ido por un pedo! La manta arriba Danilo Martínez Lucas Paqueta Es una delicia ver tocar el balón a este equipo ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban Germán Pezzella Balón en largo Está bien situado para escaparse Danilo Martínez Balón para arriba Estaba a ojo a Vizor La abre a Fico Quiere jugarla rápido hacia adelante Abre el juego a las bandas Lo Celso Quiere subir el ritmo Recibe el gol a Vergi ¡Lautaro Martínez! ¡Los ha vendido miedo en el juego! ¡Los ha vendido miedo en el juego! ¡Los ha vendido miedo en el juego! Decide mandar hacia adelante Brasil trata de crear juego ¡La juega en largo! ¡La manda lejos y no se complica! ¡Lo censo! ¡Balón en largo! ¡Avanza por el centro! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Esta es falta! ¡Balón en largo! ¡Y utiliza la cabeza! ¡Logra despejarla! ¡Parece que sale de esa! ¡Ahí! ¡Ahí ha andado listo! ¡Tres! ¡Balón arriba! ¡La metrisa! ¡Salta para rematar! ¡Balón! ¡Te va fuera! ¡Y se acaba el fin! ¡Vamos! Germán Pezzella, la manda arriba. ¡Ojo! ¡Qué peligro! La refirió. ¡Consigue salir! Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Neymar. ¡Qué buen control! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡A ver qué se saca la mano! ¡Nueva el disparo! ¡Una muy buena parada! El pelito es el guardaveta, claro, pero bueno, tiene que intentarlo. ¡Pasa en profundidad a Messi! ¡Qué habilidad! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Juntos a los píos! Aparece para dejar el peligro. ¡La un toro margine! ¡Vuelta! ¡Hasta afuera! Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducir los goles. ¡Danilo! La devuelve hacia la medular. ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡Gran juego de toque! ¡Glautaro Martínez! ¡Martínez! ¡Avanza por el centro! ¡Avanza por el centro! ¡Gren! ¡Martínez! ¡Diago Silva! ¡Balón templado! No ha podido meter ese balón Dentro de la defensa Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Consigue sacar ese balón Balón para arriba Neymar Quiere jugarla rápido hacia adelante Consiguió el saque de banda Lucas Paqueta Danilo No se la puede llevar limpiamente Y comete claro Busca el disparo Y adentro Una definición de crack ¡Vamos! 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 de centro con empate y vuelta a empezar. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad, suelen escasear, pero por ahora las han aprovechado. Lo censo. Germán Pezzella con una lección de juego combinativo. Se interpone y consigue alejar el peligro. Y la juega a hueco. Bascula el juego hacia el centro. ¡Oportunidad de gol! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Balón desayunada, baby. Un valor atrás. Y vuelta a empezar Busca una buena jugada La de equipo arriba Y cabezazo Danilo Martínez La mete al área Necesitaban que alguien los frenara Como agua de mayo Casemiro Diago Silva Brasil Trata de buscar esa chispa Cambia el juego a la otra banda Lucas Paqueta Neymar Quiere subir el ritmo La pone a la banda para el defensa Está sola Un despeje providencial Pasó la línea La controla Messi Dentro de Messi Y el balón destina delante de todo Neymar Neymar Por la derecha La manda bien lejos Para alejar el peligro La manda bien lejos para alejar el peligro Balón muy largo Buscando el pase directo a la frontal del área Se hace con ella Se hace con ella O tan por retrasar esa pelota Le hago Silva Decide mandarla hacia adelante Estamos ya en el descuento El silbato puede sonar en cualquier momento Neymar Brasil Trata de crear juego Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Germán Pesela Germán Pesela Otamendi Lo censo Qué buena primera parte Bueno Un partido muy igualado Durante esta primera mitad La segunda Será reñida también Si continúa El mismo planteamiento El rival estará molesto Por haberse dejado empatar al final Pero no sugieren contener La buena reacción del equipo contrario Que fue por todas Antes del descanso Brasil Enfila el túnel de vestuarios Con un partido igualadísimo Dos goles en el marcador Uno para cada conjunto Y el partido Vende de un hilo Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.